Vamos a hacer ahora un pequeño programa en el cual vamos a repasar el entorno de programación y vamos a ver alguna instrucción nueva. En concreto el programa va a consistir en leer una serie de entradas, un pulsador de marcha y un pulsador de paro y almacenar el estado de marcha en una memoria interna. Y vamos a utilizar también un temporizador, un temporizador interno programado a 6 segundos y cuando finalice la temporización vamos a activar otra salida. Bien, pues vamos a empezar. En primer lugar vamos a añadir una... vamos a meter un comentario en el programa, pulsamos la parte derecha de la línea y hacemos doble clic. Y en esa línea de programa vamos a, por ejemplo, inicializar el valor del temporizador. Para inicializar el valor del temporizador vamos a utilizar un primer bit de scan, un primer bit de ciclo de scan interno. Va a ser esta preconfigurado y precargado en la tabla de símbolos globales del PLC. Aquí lo vemos, símbolos. Primer ciclo de scan, P First Cycle. En este automata que estoy trabajando, el CP1H, es el A200.11. En el CQM1 es el bit que está en la zona auxiliar, auxiliar y relay, y es el bit del canal 253.15. Estos bits dependen de cada automata. Bien, como muchas veces no interesa prenderse estos bits y sé que el símbolo se llama P mayúscula subrayado First Cycle, selecciono un contacto, letra C, y ahora en lugar de teclar la edición puedo meter directamente como ha denominado a esa variable en la tabla de símbolos nuestro programa. P, subrayado, First, y ya vemos que automáticamente se autocompleta. Bien, cuando se agude el primer ciclo de scan, una vez que arranquemos el automata, control flecha derecha, vamos a inicializar un canal con un valor de temporización. Para ello utilizamos la instrucción MOV, letra I, y leemos la instrucción. La instrucción MOV. Vamos a teclear la instrucción MOV, M-O-V, y vamos a ver qué nos dice la ayuda. Detalle. Nos está pidiendo aquí una serie de operandos. Y vamos a ver qué me dice la ayuda. La ayuda de la instrucción me está diciendo que meta dos operandos, S y D. Dato fuente, dato destino, Source, Destination. Y aquí me está diciendo qué tipos de datos puedo meter tanto en el operando fuente como en el operando destino. Voy a inicializar un dato y lo voy a guardar un dato constante. Lo voy a definir en binario codificado en hexadecimal. Y lo voy a guardar en el destino un canal de los 30.000 y pico que hay, pues un canal cualquiera. Bueno, pues vamos a hacerlo. Es importante acudir a la ayuda para saber qué operandos tengo que meter. Vamos a inicializar 60 segundos. Perdón, 60 décimas de segundo, que es el valor que va a admitir un temporizador. Y lo voy a inicializar como constante 60. 60 es la codificación en BCD del valor correspondiente en binario. Y además lo defino como valor inmediato constante. El segundo operando que me admite va a ser un canal. Lo voy a guardar en el canal, por ejemplo, 100. Y ahora lo que tendré que es que en el canal 100 tendré el valor de 60. 60 codificado en BCD. Bueno, vamos a definir en mis símbolos particulares. Voy a definir botón derecho, insertar símbolo. Un botón, perdón, un símbolo que represente valor. Ese valor inicial en un temporizador se le llama selectValue, SV. Y del temporizador vamos a utilizar un temporizador 20. Team 20. Team 20. Vamos a darle el canal de 100. Y aquí pondremos en comentario zona donde se almacena el selectValue, SV, del temporizador Team 20. Bien, y en concreto, ¿cómo va a estar almacenado en BCD? Vamos a seleccionar el tipo de dato WINT BCD. WINT es entero sin signo, que es una palabra de 16 bits, que es nuestra palabra de nuestro automata, y en formato BCD. De tal forma que ahora cuando vayamos a nuestro programa, en sección, vemos que se ha sustituido el canal, la dirección de 100, por lo que representa su símbolo, que lo he llamado SV subrayado Team 20. En los nombres de los símbolos solo admiten letras, números, no permiten caracteres extraños, y el único carácter así extraordinario que admiten es el subrayado. Bueno, pues en ese primer ciclo de scan lo que vamos a hacer es inicializar en este canal de 100, con un valor 60, que es en BCD 6 segundos, 60 décimas de segundo. En la siguiente línea de programa, lo que voy a hacer es definir en esta línea, su comentario va a ser guardar el estado de marcha en memoria, y lo que voy a hacer, vemos que aparece aquí el comentario, voy a meter con un contacto que represente la entrada canal 0, bit 0, voy a guardar, control flecha derecha, voy más rápido, y ahora voy a guardar una memoria, instrucción I, la instrucción que me permite almacenar en memoria una variable skip o set reset, y ahora yo me sé los operandos, admite, vamos a la ayuda, los dos operandos que admiten son el set, la condición de set y la condición de reset, como vimos en vídeos anteriores. ¿Qué le voy a meter como condición de set? Pues le voy a meter... Perdón, el operando primero es la zona donde se va a guardar el bit, lo he dicho mal. Lo he dicho mal. El operando es único y es el bit donde se va a almacenar esa memoria. Ahora tenemos que indicar qué bit vamos a almacenar. ¿En qué bit vamos a almacenar internamente? Ya está la memoria. Bien, como dije en los vídeos anteriores, tenemos en concreto muchísimos canales, en concreto del 15 al 95 o del 115 al 195, pues voy a coger un canal cualquiera, el canal 37 y el bit 0. Y ahora aquí me aparece en rojo porque no he completado la condición de reset. La condición de reset la voy a asociar a otro contacto físico que está conectado al bit canal 0, bit 1. Y ahora ya ha autocompletado bien la instrucción, keep, y ha desaparecido los errores sintácticos. Ya está correctamente la instrucción. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en este caso? Pues voy a definir la tabla de símbolos. Insertar un símbolo, botón derecho, insertar símbolo, nombre del símbolo, pm, vamos a poner letra normalizada S1, pm, de tipo booleano, es un bit, al canal 0, bit 0. Y ahora aquí en comentarios pulsador de marcha. No me deja porque el nombre del símbolo no admite el espacio en blanco, solo admite el carácter especial subrayado. Y voy a hacer lo mismo para el interruptor S1, subrayado PP, pulsador de paro, dirección canal 0, bit 1, comentario pulsador. Bien, me estoy dando cuenta que he llamado a los dos S1, vamos a llamar a este, al primero de ellos lo voy a editar y le voy a llamar S0. Y al otro S1, S0 asociado al bit 0 del canal 0, S1 asociado al bit 1 del canal 0, S0 pulsador de marcha, S1 pulsador de paro. Bueno, pues ahora habrán aparecido, en lugar de las direcciones de memoria, se han sustituido por esos símbolos. Voy a hacer lo mismo por la variable marcha, bit 37.00, inserto símbolos, botón derecho insertar símbolos, y ahora aquí marcha, variable tipo booleano, digital, dirección, canal 37.0. Y aquí voy a poner, en comentario, memoria de estado de marcha. Recordad que, repito, estas memorias internas, digitales, se pueden almacenar en cualquiera de los canales que he dicho anteriormente. Del canal 15 al 95 y del canal 100 al 195. Bueno, pues una vez que tengo ya eso, en la siguiente línea voy a, vamos a meter un comentario, trabajar con el temporizador. Voy a activar el temporizador cuando esté la aplicación en marcha, es decir, cuando he activado la variable marcha con el pulsador de marcha. Para ello cojo contacto, asociado en este caso, la variable marcha en el bit 37.00. Pero, si pongo el bit 37.00, equivale a poner la variable marcha. Automáticamente se ha todo completo y aparece la variable marcha. Así como los comentarios. Cuando es esta variable marcha activada, vemos que ya aparece en rojo, nos falta definir y finalizar la línea, meto la instrucción team. Bien, ya en la instrucción team, ¿qué voy a meter? El primer operando voy a meter, me está pidiendo, el número de temporizador. El número de temporizador, hemos dicho que va a ser el 20. Y el segundo operando va a ser el tiempo, el tiempo que he cargado. El valor inicial select value lo he cargado en el canal de 100, o en este símbolo sv subrayado. Podría poner aquí directamente canal 100, de 100. Y automáticamente él va a coger el símbolo que he asociado a este canal 100, que es el símbolo sv subrayado team 20. Pues bien, este temporizador, mientras esté la aplicación en marcha, empezará a contar. Y en el momento que finalice la cuenta, siguiente línea, comentario, fin de temporización. Lo que voy a hacer es detectar al final de la temporización con un contacto, en este caso asociado al temporizador team 20. Habría que poner team 20. En este caso, mi automata CP1H no admite la sintaxis team 20. Esta sintaxis es propia del CQM1. En mi caso, en mi CP1H, automata CP1H, las variables asociadas a los temporizadores están en la zona T, en B de team. Bien, pues cuando finalice la temporización, voy a activar un bit, por ejemplo, salida O, salida 100, 5. Podría también comentar o poner un símbolo a esta salida 105. Y aquí en esta línea anterior, vamos por ejemplo también con control flecha descendente, vamos que cuando esté en marcha, añadir que se active, cuando esté en marcha nuestra aplicación, salida, se active la salida. Letra O, salida 100, 0. No voy a añadir símbolos para estas dos salidas, 100, 0, 105, por ahorrar tiempo. Y vamos directamente a conectarnos al automata. Me dice que si me quiero conectar, en este caso, al automata, que en mi caso no tengo automata físico, estoy simulándolo. Me voy a conectar al automata simulador, CX Simulator, está aquí ejecutándose. Y una vez que me he conectado, lógicamente lo que voy a hacer es ponerlo en modo run o modo monitor. Y lo voy a transferir al programa. Primero lo transfiero. Voy a transferir los símbolos y los comentarios además del programa. Símbolos que he añadido, los comentarios, me está diciendo que lógicamente va a parar el PLC y va a transferir el programa. Y ahora lo ejecuto. Lo pongo en modo monitor, es decir, en modo ejecución del PLC. Veré que ahora, en el primer ciclo de scan, deberé tener en el canal de 100, símbolo SV, TIN20, el valor 60. Vamos a verlo. Canal de 100. Vemos que tengo el valor en BCD 60. Que eso equivale, en decimal, a 96. Y la codificación es estrictamente en binario, que es lo que tiene el microprocesador del PLC. La tenemos aquí, los sus 16 bits. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la simulación. Le voy a dar el pulsador de marcha al interruptor. Interruptor 0. En mi simulador lo pongo ON. Un momento en el cual vemos que lo que está ocurriendo es que está descontando el temporizador a la par que se ha activado en la salida. En cuanto le dé al pulsador de paro, voy a apagar el pulsador. Y ahora voy a resetear el estado de marcha con el pulsador de paro. Ya ha reseteado el pulsador de paro y vemos que se ha reseteado en la salida 100. Bien, puedo ver aquí también el estado del temporizador, variable T20. Y podría ver cualquier estado de las entradas. Voy a coger, por ejemplo, el estado de las entradas de la entrada 0.0 y 0.1. Así como la salida 100.0 y 100.5. Y voy a volver a simularlo. En cuanto le doy al pulsador de marcha, interruptor 0.0, en mi caso lo simulo. Vemos que va a empezar a descontar. Se ha activado la salida 100.0 y cuando finalice la cotemporización, ya está. Han transcurrido los 60 milisegundos, perdón, décimas de segundo. Los 6 segundos se ha activado la salida 105. Voy a resetear con el pulsador de paro. Ya lo he hecho. Y bien, con esto daríamos por concluido este vídeo que nos ha permitido recordar el manejo del entorno, así como el uso de instrucciones TIMP. Muchas gracias.